Cinco monedos de plata como adelante Ella paga, señor ¿Y yo por qué? Segundo piso al final, solo hay una cama ¡Yo pago! ¡Yo pago! ¡Claro que yo pago! Ay, por cierto, escuché un rumor que una persona fue revivida aquí en Ravens ¿Eso es verdad? Yo qué sé, apuesto que solo es una tontería que unos niños difundieron Pero en fin, no se emocionen ni rompan la cama, es muy débil Creo que no estás entendiendo el mensaje Sí, espera ¿Qué? Lo voy a gozar ¿Cómo no lo puedes imaginar? ¡Gracias! ¡Gracias!